Bienvenidos al podcast Camino Yo Soy. Esta es una producción de Norángel Caminante Somos. Estos relatos están basados en el blog de Matías de Estefano del 2020. Puedes leer los originales en la página yo soy punto red. Tema 42 Atributos 9 de septiembre La acción es la capacidad de realizar un acto. Acto viene de los conceptos griegos ago, que significa guío, y de agón, que significa reunir. Básicamente, el sentido es reunir todo lo que tienes y conducirlo hacia un destino. Por ello, el vocablo latino actum se refiere a poner algo en movimiento. La energía que se recibe y ancla en el corazón se procesa y asimila en el plexo para luego entregar esa energía al sacro. Quien producirá una intención y lleva hacia un nuevo destino, hacia afuera, a través del dar, de entregar, de ponerse al servicio. Algo que está relacionado al chakra raíz, es decir, la manifestación de lo que está en tu interior. La acción es una energía ondulante que vibra como las olas del mar. No es una constante. Para tener inercia, necesita el momento de reposo, de sueño y despertar. Por lo que es necesario la baja y el alza de la tensión, pues la luz se mueve en una onda de frecuencia positiva y negativa, corta y larga. Esto es lo que le da impulso y movimiento. Nada se acelera de manera constante en una línea ascendente, ya que cuanto más subas, más lento irás debido a la fuerza que necesitas para mantener esta subida, e inevitablemente en algún punto bajarás en pendiente. Así como para el corazón, el circuito energético de dar y recibir es horizontal hacia el entorno, a diferencia del chakra plexo, donde el circuito es ascendente y descendente, relacionado a la euforia y a la depresión. A mayor euforia, mayor depresión. A más alegría, más tristeza. Esto es un ciclo inevitable, pues la luz se mueve en ondas y espirales. Para que un objeto o energía pueda avanzar, se necesita la fuerza de inicio y la caída de la bajada. Esta última es la que le da el impulso y velocidad para remontar la curva y llegar a la cima nuevamente. Es por esto que cada gran éxito está directamente relacionado a una crisis o fracaso precedente. Las crisis son la clave del éxito. Las caídas te hacen ponerte de pie. O sea que, el sentirse mal, cansado, triste, depresivo, no debe evitarse, sino saber utilizar. El conflicto viene por una sobrevaloración respecto a la alegría y el vivir feliz. La búsqueda incesante de la felicidad provoca que huyas de la pena, del dolor y la angustia, para evitarlas como si fueran un mal del que hay que escapar. Pero jamás podrás escapar de este circuito en tanto seas un ser vivo. Sin embargo, no es necesario vivir en sufrimiento, pues hay muchas maneras de vivir esas curvas. Vamos a lo simple. Imagina una extensa onda de vibración donde se repite constantemente sus ascensos y descensos. A mayor vibración, recuerda a mayor frecuencia, por lo tanto más rápido y más imperceptible. Por el contrario, a menor frecuencia o constancia, más lento y también menos perceptible. Pues así mismo es la vida, una constante de ondas de energía con subidas y bajadas a distintas frecuencias. Esto también lo puedes comparar con el lector de los latidos del corazón, en donde se pueden apreciar los pulsos en una gráfica. Las subidas y bajadas en la gráfica indicarán el pulso del corazón que se expande y se contrae. Pero si solo se contrae o solo se expande, se llama infarto. Si por el contrario ves solo una línea recta, significa la muerte. Imagina ahora que cada subida convexa en una línea es la felicidad, y la curva cóncava es la depresión. Cuanto más frecuencia haya entre los espacios, el proceso será lento e invisible. No podrás relacionar de dónde viene tu depresión, pues hay un largo tramo de tiempo entre la subida y la bajada que no te permite entender la relación entre los sucesos que causan este estado de ánimo. Si hay una frecuencia media entre cada onda, se puede percibir cierta armonía. Es decir, en cada actitud, acción y evento, puedes identificar los momentos de bajada. Puedes ver qué te afecta en el día a día, qué te hace feliz y qué te pone triste. Pero si hay una frecuencia entre ondas muy cerrada, es decir, si las ondas son demasiado estrechas, tu búsqueda de la felicidad es exacerbada, tratando siempre de estar arriba, acortando los tiempos entre las subidas y las bajadas, profundizándolas cada vez más, permaneciendo eufórico más que alegre, provocando emociones tan intensas y rápidas que te llevan a la inestabilidad. A esto se le llama toxicidad, pues así como una fusión nuclear donde se rompe la estructura atómica y se disuelve por la rapidez con que vibra la onda, de igual manera esta búsqueda constante y exagerada de la alegría o la felicidad acaba por destruir la vida. Es la negación de una de las dos ondas, ya sea la de subida o ya sea la de bajada. Ahí terminarás siempre por empoderar solo una y arruinar tu realidad. Así es como se cae en la depresión o en la euforia. Pero ahora se necesitarán drogas para alimentar las ondas, porque ya no se logra generar la energía propia para sostenerlas. A la curva convexa o a la cima de la onda le llamaremos fortalezas y a la cóncava le llamaremos debilidades. De igual manera que la utilidad en el dar del corazón es aquello que puedes entregar a los demás y la inutilidad en tu corazón es lo que te permite recibir de otros y la inutilidad de tu corazón es lo que te permite recibir de otros, el hecho de comprender las fortalezas y debilidades en tus acciones te permitirán identificar el circuito energético que se genera en el chakra raíz. Ambos conforman tus atributos. La diferencia entre atributo y cualidad es que la cualidad se considera propia, natural y original. Por otro lado, un atributo es algo adquirido por la experiencia y el crecimiento personal. Así como hay cualidades negativas y positivas, también hay atributos positivos y negativos. Habilidades que pueden considerarse adquiridas en la experiencia que te hacen daño, pero que al saber accionarlas correctamente tienen un efecto positivo. Por ejemplo, si un dictador ocupa la fuerza de su imposición para liberar a otros en lugar de sobreponerse ante ellos, entonces un atributo negativo puede tener un resultado positivo. La fuerza es aquello que reconoces en ti, que te hace sentir presente a la hora de actuar y de dirigir tus impulsos. Si en lugar de luchar contra ellos pensando que caer es fracasar, utilizas estos momentos como procesos de introspección, de autoanálisis, sabiendo que es un tiempo que debes tomarte para ti de inacción, para después llegar a la acción, entonces te ahorrarás la energía que usas en la batalla contra la caída, y podrás aprovecharla como el impulso que te lleva nuevamente hacia la cima. El objetivo de la vida no es encontrar la felicidad, el objetivo es vivir en armonía. Libérate del romanticismo mágico, poético, cultural, que mantiene a las personas sufriendo todo el año para ganarse dos semanas de alegría vacacional, o dos minutos de gloria en el eufórico éxito. Eso no es la vida. La vida es armonía, es un día a día, es paso a paso, son subidas y bajadas. Encuentra la frecuencia correcta en tu longitud de onda, y hallarás el equilibrio, donde tus atributos de fortaleza y debilidad serán tus pasos hacia adelante en el camino de la vida. Reconoce tus debilidades, y así darás el salto a tus fortalezas. Fortalezas, Fortalezas. Esta fue una producción de Norángel Caminante Somos. Puedes escuchar este podcast en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Cada episodio del podcast tiene un video explicado por el propio Matías de Estefano. Estos videos los puedes encontrar resumidos en español en el canal de YouTube Norángel Caminante Somos y las transmisiones originales en el canal de la Fundación Arzayan. Música por Miskit.co y Joystock.org